Amigos saludos, hago este vídeo amigos para decirles y mostrarles que acabo de encontrar algo muy triste y muy interesante a la vez, aquí ando en el manglaro una chorradura miren, como pueden ver, voy buscando los pargos, pero donde voy a encontrar pargos me acabo de encontrar un caparazón de una tortuga, una tortuga gigante amigos, gigante que quedó atorada en una red, en una trampa para jaibas, ahí se la voy a enseñar, vamos por ella, nos la vamos a llevar a la Gracias por ver el video. ¡Aquí está amigos! El caparazón se desarmó. ¡El caparazón se desarmó! Vamos a ver si recuperamos algo. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!